¿Tus rimas tú las puedes registrar por derechos de autor, hermano? No, como funciona en el freestyle, güey, es te contratan, te pagan para poderte grabar y subirte al canal de YouTube. Ahí el contenido es de ellos, de la liga, no tuyo. Ya. Yo, por ejemplo, tuve que pedir permiso, güey. En la nueva canción esta, pongo la de Tu mamá se llama Norma. Utilicé tanto el audio como la imagen para el video musical y tuve que pedirle permiso al dueño, que afortunadamente es mi compa. No me cobró nada, pero me pudo haber cobrado.